¿Conoce los síntomas de la insuficiencia cardíaca? Durante la insuficiencia cardíaca, el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, porque su capacidad de bombeo se ha debilitado o porque el ventrículo inferior izquierdo se ha engrosado y ya no retiene suficiente sangre. Sin un bombeo adecuado, puede acumularse líquido y provocar síntomas que todo el mundo debería aprender a reconocer. La hinchazón, también conocida como edema, se observa con mayor frecuencia en los pies, los tobillos, las piernas o el abdomen. Aumento repentino de peso. Las personas que padecen insuficiencia cardíaca también pueden hacer un seguimiento de su peso para ayudar a controlar cualquier hinchazón. La falta de aire es otro síntoma importante que debe comentar con su médico, sobre todo si percibe que cada vez le cuesta más realizar sus actividades normales o que su respiración se ve interrumpida a menudo por una tos persistente o sibilancias. También debe hablar con el médico en caso de que pierda la capacidad de dormir y respirar bien cuando está recostado. Un flujo sanguíneo insuficiente también puede causar aturdimiento o fatiga, confusión, depresión o incluso desmayos. Otros síntomas pueden ser aceleración del ritmo cardíaco, náuseas o falta de apetito. Si detecta estos importantes síntomas, asegúrese de buscar atención médica. Conozca los síntomas para que juntas, las personas que padecen insuficiencia cardíaca puedan realizar un seguimiento de los síntomas que les ayude a controlarla con éxito para tener una vida más larga y saludable. Gracias por ver el video.